Ok, buen día clase. Les habla el profe Jeff otra vez aquí para darles una introducción al siguiente módulo que vamos a comenzar. Este módulo comienza con una actividad del portafolio sobre el imperativo en mi vida. Entonces aquí van a ver los diferentes pasos que vamos a cumplir. Primero, obviamente están viendo el video de introducción. Luego les puse aquí un video con una breve explicación sobre los diferentes tipos del imperativo, formal, informal, etc. Y les puse aquí el archivo de referencia que van a ver en un minuto sobre el imperativo con algunas recomendaciones mías y luego la actividad. Antes de pasar a la actividad quería compartir este archivo de referencia que tenemos y voy a incluirlo para que lo tengan en la actividad en Canvas. Pero básicamente el imperativo es lo que llamamos el command form o el mandato en sentidos comunes. Y se usa como objetivo de dar sugerencias, recomendaciones, mandatos o instrucciones. Y estas instrucciones o recomendaciones, sugerencias vienen en formas de lo que debemos de hacer, lo que llamamos los mandatos afirmativos y las instrucciones, etc. De lo que no se debe de hacer, los mandatos negativos. Entonces cuando hablamos del imperativo van a ver y aquí en las tablas que van a notar que hay una forma afirmativa y hay una forma negativa. Uno de los otros objetivos para esta actividad con el imperativo es para darnos un punto de partida para el repaso del subjuntivo. Van a recordar que tenemos formas informales de tú y formas formales de usted y ustedes con los afirmativos. Y aquí tengo los ejemplos de las diferentes partes. Recuerden que hay terminaciones para verbos ar y terminaciones para er ir. Ok. Simplemente para verbos ar dejamos la r al final. Para los negativos ponemos la terminación es, es el opuesto, ¿no? Y ponemos la palabra no. Para los verbos ar, ir, informales, quitamos la r al final y ponemos e. Y el negativo usamos la palabra no y la terminación de as. Los ejemplos. Hablar. Habla con tus profesores. No hables durante el concierto. Abrir. Abre la ventana. No abras la puerta. Si comer, come tus verduras o no comas muchos dulces. Ok. Perdón, voy a cambiar esto un poquito. Para lo que vamos a recordar que este es un forma, una forma del tiempo presente. Entonces, si hay verbos de cambio de raíz, entonces seguimos con los cambios de raíz. Ok. Con los ejemplos aquí. Como sabemos, siempre hay formas irregulares de los verbos. Entonces, aquí hay una lista de los, de los verbos más comunes con sus formas irregulares. Y van a notar aquí que estoy incluyendo dos tiempos informales del imperativo. El tú es la primera opción y el vos es la segunda opción. Vos se usa en muchos países como Argentina, como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia. Entonces, es un tiempo válido para reconocer, por lo menos si no lo usan. Está bien, pero para reconocer, entonces, las formas negativas que están aquí. Ok. El imperativo se usa mucho en la vida normal. Aquí vemos un, un letrero, una imagen que dice, ayúdame. Si, hemos visto esto mucho en diferentes usos. Entonces, parte de nuestra actividad es buscar el enferma, el, perdón, el imperativo en la vida. Ok. Aquí hay una muestra de cómo se usan el imperativo, perdón, que cómo se usan los pronombres en el, en el imperativo. Recuerden que el, los pronombres van al final de la palabra en la parte afirmativa y van enfrente del verbo si es para la forma negativa. Ok. Así que vean estos ejemplos. Aquí hay un ejemplo de algo que salió popular en español durante COVID, ¿no? Quédate en casa, en la, el informativo, en imperativo, perdón. Aquí van a poder ver un video, está en el foro de discusiones, que usa el, el imperativo en, como ejemplo. ¿Está bien? Ok. La segunda parte es reconocer las formas formales de usted o ustedes, ¿no? Un poco más fácil con, en cuanto al afirmativo y negativo, porque se usa la misma forma, ¿sí? Simplemente hacemos la diferencia entre singular y plural, ¿sí? Los verbos AR terminan en E, singular, EN, plural. Verbos AR terminan en A, singular, y AN, plural, ¿no? Entonces, hable con su médico, no hablen durante la presentación. Abra la boca, no abran la puerta porque hace frío. Corra una milla en la mañana, no corran en la lluvia, ¿sí? Mismas reglas como tiempo presente, ahí están los verbos de cambio de raíz, etc. También tiene sus formas irregulares. Aquí están las, las formas más comunes, ¿sí? Van a notar, y es por eso que uso el imperativo para dar una introducción al, al subjuntivo, que especialmente en las formas formales del imperativo, estos usamos en los irregulares la forma del subjuntivo, ¿no? Diga, haga, digan, hagan, etc. Entonces, al final, igual que con los, con las formas informales, usamos los pronombres al final del verbo en el afirmativo y antes del verbo en la forma negativa, ¿no? Y estos son frases, frases comunes, ¿no? Entonces, aquí hay un sitio donde pueden ver el, el sitio de CDC en español, dando instrucciones, por ejemplo, sobre gripe, influenza, COVID, etc. Entonces, para nuestra actividad, ustedes van a buscar ejemplos, como mencioné aquí, en diferentes lugares. Aquí hay recomendaciones para buscar instrucciones, etc. Favor de insertar las fotos que encuentran y los ejemplos o los videos. Queremos videos de canciones, no queremos videos explicando el uso del imperativo. Queremos ejemplos, ¿ok? Y en la segunda parte van a compartir, entonces, parte uno es encontrar formas del uso informal. Y en la segunda parte, usos en las formas más formales. Y yo use los ejemplos aquí. ¿Ok? Entonces, sigan mis ejemplos. Aquí van a hacer un post, nada más, dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte, el imperativo informal, y pueden usar tú o vos. Si quieren, yo usé vos para que vieran los ejemplos. Y la segunda parte, el imperativo formal, ¿sí? De diferentes partes. ¿Ok? En este caso, no hay un requisito de hacer comentarios a los compañeros, pero siempre es bienvenido hacer comentarios, especialmente al reconocer diferentes partes del imperativo en tu vida. ¿Ok? Excelente. Entonces, si hay preguntas, me dicen, por favor, vamos a divertirnos otra vez. Adiós.